Como en los cuentos de hadas, Serling ha intentado encontrar a su príncipe azul, pero a diferencia de las princesas, ella no ha corrido con la misma suerte. Aunque llegó al altar en septiembre de 2013 de la mano del político Gerardo Islas, luciendo un hermoso vestido blanco en medio de una romántica boda en Cancún que tuvo más de 200 invitados, lamentablemente la relación no prosperó y se divorció en 2016. Un año después se dio una nueva oportunidad en el amor con el periodista Francisco Sea, quien también le entregó un anillo de compromiso, pero el sueño se esfumó en marzo pasado, cuando sorpresivamente la actriz dio a conocer que habían terminado. Afortunadamente, con todo lo que ha pasado, ella no ha perdido la ilusión de ser feliz al lado de un hombre. Al menos así lo demuestran estas imágenes exclusivas en las que Twi Novelas la captó muy enamorada, nada más y nada menos que de José Luis Ortega, del dueto Río Roma. Te presentamos los detalles de este romance. Comparten amor en redes sociales. Tanto Serling como José Luis han intensificado cada día su coqueteo en redes. Hace poco ella subió distintos videos en los que le está cantando, y él, por su parte, le da amor a todas sus fotos. Al principio eran discretos, ahora son más evidentes. Sus indirectas son de amor. ¿Será que Serling ya está más que ilusionada con este nuevo galán? A solos cinco meses de haber roto su segundo compromiso, la historia de amor con Gerardo Islas en 2009, el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, presentó a Serling y Gerardo durante un evento social. La pareja salió hasta finales de 2012, recibieron juntos el Año Nuevo en Orlando, Florida, y en enero de 2003 hicieron público su noviazgo. Después de siete meses, en un viaje que realizaron a Bali, él le entregó el anillo de compromiso. En septiembre de 2013 se casaron por el civil en Cancún, y el 15 de noviembre celebraron la boda religiosa en la ex hacienda de Chautla, Puebla. Aunque todo parecía ir viento en popa, el noviembre de 2015 trascendió que pasaban por una fuerte crisis matrimonial. Se separaron en febrero de 2016.Gerardo aclaró que el principal motivo de su rompimiento fue la carga de trabajo de ambos, y dijo que estaba listo para el divorcio. Finalmente, en abril de 2016 firmaron el divorcio. El romance con Francisco Sea y en 2012, Serling y Francisco Sea decidieron probar suerte en el amor, pero las cosas no funcionaron y ambos tomaron caminos distintos. Ella inició una relación con el político Gerardo Islas, y él tuvo un noviazgo con Diana del Llano, pero tampoco prosperó. La pareja retomó su relación amorosa tras el fallido matrimonio de Serling con Gerardo. En febrero de 2017, ella confirmó su noviazgo con el periodista a través de Twitter, con paciencia, madurez y amor, mi corazón está listo para escribir una nueva historia y se los quería compartir. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles, pues la ex novia de Francisco Sea hizo una serie de declaraciones contra ellos. Aún así, decidieron continuar con su relación. En junio de 2017, el periodista le entregó el anillo de compromiso a Serling durante un viaje por Europa. Sevilla, España, fue el destino elegido por él para vivir ese momento, aunque la pareja ya planeaba su boda para finales de este año, sorpresivamente en marzo pasado la actriz dio a conocer en el programa Hoy que había concluido su noviazgo con el periodista. Más noticias en MSN Los hombres que han robado el corazón de Serling. Galería de People